Un retrato que nos importe, pues debemos cuidar al máximo. Aunque a veces un retrato realizado de esta forma expresiva pasa a tener una importancia relativa o secundaria. Voy a ponerle un poco de fondo para que veáis cómo quedaría aunque yo lo hubiese dejado así. Pero veis que las luces se realzan realmente. Seguimos.